Hey Ricardo, hay una reunión en el restaurante siempre hoy a las 8 Oh la neta no te me van a salir Mira Narda, tu ex Hablemos de ella, ahora que no está presente Pero la traigo en mi mente, dentro de mi corazón Ella es mi motivo, el motor de cada día Quien me cura las heridas y me alivia del dolor Sé bien que tu orgullo llorará Y de envidia opinarás que ella es poco para ti En igual de hablar, querrás gritar, te dará por platicar Que la culpa fue de mi Si te dijeran que así como ahora te quedas, así me quedé por ti Si te contaran que después de ti no hay nada, pero no pienso sufrir Si te dijeran que se curan las heridas Que mi invento es tu agonía y ahora llorarás por mí Y si supieras, mija, así nomás Chiquitita Chiquitita Si te dijeran que así como ahora te quedas, así me quedé por ti Si te contaran que después de ti no hay nada, pero no pienso sufrir Si te dijeran que se curan las heridas Que mi invento es tu agonía y ahora llorarás por mí Si te contaran que así como ahora te quedas, así me quedé por ti